Yo no dudo de la capacidad que pueden tener diferentes profesionales que han hecho esto, dicen 40 profesionales, pero hasta donde yo entiendo una licencia ambiental se da cuando ya se tienen planos, ya se tiene una serie de elementos para saber cuál va a ser el impacto. Independiente de eso, el impacto ambiental que puede tener esto es muy grande, porque aparte de las especies endémicas de las islas que van a ser afectadas por la invasión humana que van a tener ahí, están el arrecife mesoamericano, que en la zona de las Islas del Cisne es el más saludable y es la reserva biológica que tenemos en arrecifes. Entonces, con solo que empecemos a llevar masivamente materiales de construcción, porque es una construcción grande, para 2.000 personas tiene que ser grande, entonces van a llevar materiales y van a empezar a dañar el arrecife, van a empezar a dañar todo. Para comenzar, el manejo de desechos sólidos tendría que estar en funcionamiento antes de que empiecen, porque si no, todos los desechos sólidos que van a pasar de ahí van a ser tirados al mar, no nos equivoquemos en eso, va a haber un problema serio ahí.